Muchas gracias, buenos días. Carolina, un gusto saludarles. Ubicados desde el Boulevard Los Prócederes, acá en los juzgados con competencia nacional territorial en materia de extorsión, han llegado varios pobladores desde el sector de Sabana Grande, la aldea La Trinidad. Han detenido a una persona el día miércoles y hoy viene audiencia inicial el joven José Miguel Baca Cruz, a quienes los pobladores han venido a defenderlo y exigen a las autoridades dejarlo en libertad. Amigos, es la exigencia esta mañana que dejen al joven en libertad porque no tiene nada que ver con lo que les acusan. Bueno, han llegado y nadie quiere... ¿Ustedes andan defendiendo a su amigo? Estamos defendiéndolo. No, el chavalo es inocente, chambea con nosotros ahí en la construcción, haciendo casitas ahí. ¿Hue detenido el miércoles? El miércoles. Lo acusan de extorsionador, pero ustedes, toda la aldea ha llegado hasta acá y nada que ver, dicen este joven. No tiene nada que ver el chavalo, es inocente. Exigimos la libertad de él. Muchas gracias. Han llegado, miren acá, pobladores de toda esta aldea a exigir que dejen en libertad a este joven que fue detenido el día miércoles por las autoridades de extorsión. Junto a Miguel Ordóñez a esta hora de la mañana yo regreso con ustedes. Bien, muchas gracias.